...de YouTube y a través de RPC, Televisión Canal 4 les informa que se da la salida Salió haciendo maña el ejemplar Speedline número 1, picó muy mala, brinca en la punta Clever Kitten Despega un cuerpo en el segundo, está avanzando Solriamanía, afuera Super Ready De cuarto Black Roda, a unos 10 del puntero, está corriendo Speedline en el último lugar Se acercan al poste de los 900 metros, marcando fraccionales La punta la mantiene, el ejemplar número 2, Clever Kitten en 22, tres quintos En el segundo está avanzando Solriamanía, a dos y medio está avanzando En la parte de afuera, Super Ready, Black Roda, de último continúa Speedline Irán el poste de los últimos, 550, afuera el 3, Solriamanía toca la punta En el segundo Clever Kitten, Super Ready mueve afuera, Black Roda, de último continúa Speedline En plena recta que era dividendo, 350, la punta la mantiene Solriamanía, Black Roda La parece pegadito a la valla, afuera está corriendo Clever Kitten En los últimos, 250, la punta la mantiene Solriamanía, en la parte interior, Black Roda Avanzando en embala, Black Roda, empareando y pasando de viaje Y la bota del leading jockey, el hombre récorda, es Juan del Barriacruda Dos cuerpos, segundo Solriamanía, llegando al espejo Gana Black Roda, segundo Solriamanía, Speedline, Super Ready, de último para Clever Kitten En la parte retirada El hombre recorrido